Por fin ya tenemos la primera novela del príncipe dragón. Es genial tener cada vez más información, aunque hay cosas que pueden llegar a chocar con la serie animada. Unas las veo como algo insignificante, pero otras no tanto. Y pues te preguntas si era la idea principal de los creadores y no las añadieron por falta de tiempo, pues ya sabemos que a veces al adaptar una historia quisieran contar muchas cosas, pero por falta de tiempo no se puede. Pero de eso ya hablaremos en futuros videos. El libro consta de 227 páginas, un mapa, el prólogo, 37 capítulos que detallan más extensamente los eventos que pudimos ver en la primera temporada. Como ya les había publicado en la sección de comunidad del canal, ya habían liberado el prólogo del libro días antes donde nos enteramos sobre quién enseñó la magia a los humanos. Este prólogo es narrado por árabos y nos cuenta cómo los unicornios fueron los seres más desinteresados de Zeydia, quienes sintieron compasión por los humanos, que luchaban entre ellos por los recursos y padecían hambrunas. En cambio los seres mágicos prosperaban. Fue entonces que los unicornios llenos de lástima enseñaron la magia a los humanos, aunque los elfos les advirtieron que la amabilidad muchas veces no se paga con amabilidad. Aún así los unicornios le regalaron a algunos sabios humanos orbes poderosos llamados rocas primarias, que contenían una vasta energía mágica. Luego les enseñaron a dibujar runas para atraer y enfocar el poder de las rocas primarias, y a pronunciar las antiguas palabras utilizadas por los dragones para liberar esa energía como hechizos mágicos. Fue así que los humanos prosperaron, saciaron el hambre, cuidaron a los más pobres y curaron a sus enfermos, aprendieron del mundo, las estrellas e hicieron todo tipo de arte. Pero los elfos tuvieron razón, pues los humanos son impredecibles, y hubo uno que descubrió una forma rápida de hacer magia, algunos la llamaron magia nueva, o séptima fuente, pero llegó a conocerse como magia oscura. Aquí lo trágico es que después de que los unicornios enseñaran a los humanos a usar la magia, estos fueron cazados, pues se nos dice que parte de los seres mágicos, como una pluma de fénix lunar o una garra de grifo, eran usadas para la magia oscura. Pero lo más preciado y valioso fueron los cuernos de unicornio. Como ya sabemos, los magos oscuros cazaron furtivamente a los seres mágicos, y tanto dragones como elfos estaban horrorizados, pero al parecer la decisión era de acabar con todos los humanos. Pero algo interesante que se nos cuenta es que una elfa, hija de un líder élfico, lo salvó, proponiendo misericordia para la raza humana y que fueran reubicados en tierras del oeste. Luna Tenebris, la reina de los dragones en aquellos tiempos, fue amable y a la vez cruel, pues se expulsó a los humanos, pero esto le salvó la vida, aunque el continente fue dividido. Todo esto lo cuenta Árabos, y es una gran información tal solo en el prólogo, porque ahora sabemos que los unicornios seguramente estaban a la par de los dragones y los elfos, pero fueron exterminados por los humanos, después de que ellos le enseñaron la magia con el uso de las rocas primarias. Pero aquí están mis dudas, Árabos le preguntó a Viren cómo había acabado con Avisandun, y me sorprende que él no supiera un método así, cuando sabemos que fueron rivales. Además Árabos se dice a sí mismo como de los primeros elfos, esto indica cada vez más que pudiera tener casi una edad de 5.000 años. También es algo intenso pensar que tal vez Claudia pudiera matar al último o alguno de los últimos unicornios, al conseguir ese cuerno con el que acabaron con la vida del rey trueno. Tal vez sí hay muchos unicornios, pero están en otras tierras o escondidos. Debió ser muy difícil para ellos lo que pasó con los humanos, pues tanto elfos como dragones seguramente no dejaron de decirles que se equivocaron al enseñarle la magia a los hombres. También está el hecho de que hubo una elfa que intercedió por los humanos. Al ver el intro de la serie conocemos que Aditi, la abuela de Kesa y Yanai, la conoció y sabe de que murió. Me pregunto si será ella quien intercedió por los humanos, o bien Delilah Gil, pues al final de la era de Solregen viajó junto a Sir Finias el Maldito, si lo recuerdan, el de la caldera maldita. Así que Delilah Gil pudiera ser quien intercedió por los humanos, pues fue amiga o amigo de Sir Finias, además de escribir el libro Los Secretos Perdidos de Seidia. También debemos tomar en cuenta que este prólogo es narrado por árabos, y que es su visión de las cosas, pues lo que sabemos de él y de lo que hizo en esa época, es por medio de dos menciones en los libros que trata de leer Viren y que también hizo Calum en algún momento, pues así se explica en el libro de Hechizos de Calum. Al parecer árabos también fue un elfo que ayudó a los humanos de la ciudad de Ellarion para no ser exterminados. Entonces pudiera ser que árabos fue quien le dio el báculo o le enseñó la forma de hacerlo al mago Siard, y habría que ver si árabos fue en realidad quien practicó la magia oscura y se las enseñó a los humanos. Porque cuando él cuenta la historia de la división de Seidia, nunca menciona que él mismo también ayudó a los humanos. Es como si fuera muy cuidadoso con sus palabras, pero los humanos de aquellos tiempos sí escribieron sobre él. Bueno, todavía hay muchas cosas más por las que hablar, pero les dejo los links en los comentarios donde pueden adquirir los libros. Estaré publicando más videos sobre las cosas que hay en el libro, porque hay más información de Viren y su familia que es muy reveladora. No olvides compartir este video, cuídate mucho, nos vemos pronto, bye gone.